En años pasado, cuando el mundo era nuestro Y nuestros ancestros de los sueños de la tierra Trimos grandes, que hicieron bajo el sol, que fuiste la hipotria Pero luego llegó quince diecinueve El año escrito en profecía Los españoles a nuestra tierra entraron Con palabras de libros falsos Junto por los creadores de nuestra sangre sagrada Acabaron con nuestra forma Es mi vida Pero jamás nos quitarán nuestras tradiciones Declararemos toda la tierra Que fue rompada de nuestras manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!